Si hablamos del rol de la mujer en la comunicación y en las industrias creativas y culturales tenemos que ver la foto de hoy, el deber ser y todo lo que nos queda por hacer para disolver esa brecha. Las industrias que tienen que ver con el diseño de moda, con el diseño de mobiliario, con la música, con el arte, con el cine y las que están más vinculadas inclusive a la tecnología digital como la animación y los videojuegos en este momento ofrecen especialmente para América Latina una oportunidad de expansión. Es necesario unir esfuerzos entre la academia, el sector privado y las políticas públicas para que los resultados sean sólidos y duraderos. Más planes de formación, más habilidades digitales, más financiación para mujeres emprendedoras en las industrias culturales y creativas. Es el momento de empoderar a las líderes creativas del futuro. Gracias. 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 Gracias.